Dos amores he perdido Ellos nunca volverán En el viento escucho Su risa y su voz Hoy sufro al recordar Momentos que vivimos Felices de verdad Soledad Hoy me haces llorar Dejaron huella en mi corazón Me destrozaron con su adiós Por eso ahora Que ya no están aquí Difíciles Para mí Aquellos dos amores Siempre estuvieron conmigo Soñamos juntos Como tres grandes amigos Pero pasó Mi hermano Se marchó Luego mi padre Su camino siguió Los dos Estén con Dios No 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 No